Todos los 20 de septiembre se celebra el Día Provincial del Guía de Turismo y la verdad que los guías son un pilar fundamental dentro de nuestro sector. Tanto ellos como los informantes son los primeros que tienen contacto con los turistas y obviamente su tarea es fundamental porque dan a conocer todo sobre el destino. Y hay guías, bueno, tanto de sitio que son los que están ubicados en un solo lugar que te puedo nombrar los de la estación 1, los de la estación 2 y después hay guías que tenemos para los trekking, guías que hacen las actividades pedestres, guías que guían los contingentes, la verdad que hay de todo y cada uno busca su lugar a donde se siente más cómodo. Esta mañana estuvimos con una jornada, la verdad que muy linda, se sintieron muy cómodos, los queríamos agasajar de alguna forma, así que estuvimos en una jornada con un desayuno, una charla donde tocamos el tema sobre la motivación en el desarrollo personal y profesional y al final le hicimos una entrega de certificados de reconocimiento.